¿Quién? ¿Acaso quiere adoptar? Sí. Escuché que este orfanato buscaba candidatos para padres adoptivos. Era mi esposa y yo... ¡Cómo sea! Puede llevarse al que quiera. ¡Vamos, pase! Es un entorno deficiente. Pero... disculpe, de ser posible quisiera un niño que sepa leer y escribir. Pues hay alguien. Ella es Ania. Ella es la más lista. No habla mucho, pero es buena. Disculpe, pero... Para entrar a Eden necesita tener seis años. Me parece que ella tiene cuatro o cinco. ¡Ah, seis! ¡Tengo seis! ¿El periódico? ¿El crucigrama? ¿Uno vertical o meostasis? ¿Uno horizontal? ¿Resolución? ¿Y la de abajo es homeomorfismo? ¿En serio? ¿Lo hizo? ¡Cuánta inteligencia! Logrará pasar el examen sin ningún problema. La quiero a ella. Espía. Misión. ¡Qué emocionante! La niña es una telepata. Escucha, pequeña. Ania. Escucha, Ania. A partir de hoy serás mi hija. Pero si alguien te pregunta a ti que siempre ha sido mi hija. ¿Entendido? Sí. A partir de ahora deberás llamarme padre. Papi. Bien. ¡Ay, pero qué niña tan preciosa! Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Somos los Forgers. Soy Ania y siempre he sido hija de mi papi. ¿Cómo? Eso sobraba. Guido. bar. La. La.